El presidente de la república nos dice frecuentemente que hay que atacar la raíz del problema, por alguna razón hay los homicidios, hay el crimen, los carros vandalizados, gente incinerada en carros que no tenemos ni siquiera la idea de quién nos introdujo al país, mucho menos quién nos anda manejando. Entonces todo ese tipo de cosas, si seguimos atacando el problema de raíz, vamos a tratar de que temprano salir victoriosos, yo creo que es muy importante la participación del delegado federal en todos estos temas. Muchas gracias. Gracias, Ingeniero. Buenos días a los presentes, buenos días al auditorio. Lo que podemos comentar como hechos relevantes de la mesa de seguridad el día de hoy, comenta la Fiscalía General del Estado, el hallazgo de una fosa clandestina en Lomatova, se han encontrado alrededor de dos cuerpos hasta el momento, y van a continuar las investigaciones según lo que comenta el señor fiscal. En el tema de la Fiscalía General de la República, también anuncian el hallazgo de un narcotúnel que ya había sido desactivado hace algunos años y que se estaba buscando volverlo a activar en estos... Pero lo descubrieron siempre y sencillamente porque hubo un socavón, ¿no? Es correcto. Sí, sería ahí la dinámica, ¿no? Y el día de ayer comentábamos de tres pipas que se habían, de alguna u otra manera, paralizado por parte de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras, por otra documentación que llevaban diésel. El día de hoy se confirma que efectivamente fue la falta de documentación, no era un tema de huachicol como se sospechaba, ¿no? Sí, pues el número final, decirles que tenemos como resultado ocho homicidios el día de ayer, cuatro fueron en Tijuana, dos en el Senado y dos en Tecate. Mexicali sigue siendo la ciudad más segura que tenemos, a pesar de que nuestra presidenta municipal debe de asistir más a las mesas, imagínense si asistiera más a las mesas, qué bien nos estuviera yendo. Y decirles que el día de mañana yo no estaré transmitiendo porque salgo a México hoy, pero Isaías me está diciendo que va a tener la mesa. ¿A qué hora vas a tener en la mañana? A las ocho. A las ocho, como que, ya ven, se va el gato y los ratones se sienten jefes ahí, ya no quieren sesionar a las seis de la mañana. Pero está bien, yo desde ya estaré pendiente de la transmisión. Y amigos, mañana es un día muy importante, hay muchas actividades, estaría yo en la Ciudad de México viendo, gestionando algunos recursos para Baja California, viendo el tema del canal, la contaminación del canal, que es un, vamos a decir, un centro de infección, que se ha venido criando a través de los años del descuido, se ha convertido en una selva. Es una guarida de gente que comete delitos y ahí se va y se mete, son focos de infección. Estamos hablando con la Conagua para poder llegar a un arreglo y limpiar ese canal y cumplirle a la Ciudad de Tijuana con otras de nuestras metas que nos trazamos durante la campaña. Gracias.